Hola, hola, nuevamente por acá, José, Charidad 3, Papa Fox con Lima. Hoy día un video ultra corto, un tips ejemplificador. Configuración del ancho de canal en un equipo de transmisor. Por norma general, los canales en los equipos de transmisores se pueden configurar en modo ancho, en modo angosto. Ancho significa que se configura en 25 kHz de ancho, ¿no es cierto? Y en angosto se configura en 12,5 kHz. Esto está relacionado con el ancho del canal. Si tú tienes un canal más angosto, interfieres menos a los canales que están aledaños, a las frecuencias aledañas. Si tú configuras un canal más ancho, vas a ocupar más espacio radioeléctrico y vas a tener la posibilidad de interferir las frecuencias aledañas. Por tanto, el espacio útil del espacio radioeléctrico se pierde. Ahora, por la configuración de un canal en particular, ¿no es cierto? No vamos a afectar todo el espectro radioeléctrico, pero no es conveniente. Así también los repetidores, el uso de repetidores exige que la configuración del canal se configure en 12,5 kHz. Porque los equipos receptores de los repetidores también están configurados para operar en 12,5 kHz. Y si tú transmites en 25 kHz, la recepción del repetidor o de la estación que está operando bajo esa norma de 12,5 kHz no va a recepcionar bien. Va a escuchar con chicharreos, con algunos entrecortamientos, se afecta la capacidad de recepción porque además el ancho del canal tiene una influencia en la capacidad de recepción y de cobertura final a larga distancia. Que es en donde más patente se hace. Un ejemplo de eso se puede observar fácilmente. Si tú escuchas a una persona, a una estación que está transmitiendo en 25 kHz y tú tienes un equipo configurado en 12,5 kHz vas a escuchar los chicharrientos, simplemente el squash se va a abrir o se va a cerrar permanentemente. Si tú te pasas a 25 kHz vas a poder escuchar bien a esa persona que transmite en 25 kHz porque estás escuchando con el mismo ancho que la persona está transmitiendo. Pero eso termina siendo el remedio y termina siendo peor que la enfermedad porque así también tú ya en vez de que haya una persona que esté causando problemas de recepción al resto de los corresponsales ya van a haber dos personas que estén saliendo de esa forma y van a haber más personas que también en vez de escuchar mal a una persona van a escuchar a dos. En este caso, si tú te sumas a esta lógica de ensanchar el ancho de canal de tus equipos en pro de escuchar a esas personas que les gusta transmitir en ancho, tú te transformas en un problema más aparte de esa persona. Lo correcto en esos casos es que tú invites a la persona que detectas que está transmitiendo en ancho a que configure sus equipos en angosto, que los configure en 12,5 kHz. Y de esa manera todos podemos tener una convivencia mucho más sana y una mejor utilización del espacio radioeléctrico, menos interferencia a las frecuencias aledañas y lo principal. Así todos nos podremos escuchar mejor. Voy a aprovechar que están hablando aquí en un repetidor en donde la mayoría de los corresponsales están transmitiendo en directo porque al repetidor se le agotaron las baterías para que veamos el fenómeno. Yo tengo el equipo configurado con la misma frecuencia, la tengo configurada en dos modos, en 12,5 kHz, en angosto o narrow, es sinónimo de lo mismo. Y tengo otro canal que está configurado en 25 kHz o en ancho o wide. Vamos a ver el efecto. Esperemos que los colegas sigan hablando. Bueno, en este momento el colega que está transmitiendo está muy, muy distante y están transmitiendo en directo porque al repetidor se le acabaron las baterías. Entonces los colegas se pasaron a modo directo para poder seguir operando la frecuencia y manteniendo ahí el comunicado. Vamos a esperar que aparezca otro de los colegas. Particularmente uno de ellos está transmitiendo en wide. Yo lo escuchaba mal, muy entrecortado. Entonces me di en la necesidad de cambiar la configuración del equipo para poder escucharlo de mejor manera. Entonces configure un canal con la misma frecuencia en modo wide. Y allí comienzo a escucharlo bien. Aquí el colega que está modulando en este momento está transmitiendo narrow, pero es una estación muy próxima, muy cercana al domicilio donde yo me encuentro. Por tanto, este efecto no se aprecia de la mejor forma. Entonces vamos a esperar que la otra persona module y estoy con ustedes. Este colega está transmitiendo en ancho. Me voy a cambiar. Ahora yo al colega lo estoy escuchando bien, sin interrupciones. El squash no se entrecorta, no hice ninguna modificación de ganancias, ni de antenas, ni de regulación de squash. Simplemente me cambié de frecuencia, me cambié de canal en realidad, no de frecuencia. Me cambié de canal a la misma frecuencia, pero configurando el canal en 25 kHz. Y de esa manera yo lo puedo escuchar bien. Pero si me pongo narrow, como la norma lo exige, y como esta será una frecuencia de repetidor, tengo que operarlo en 12,5, no lo puedo escuchar bien. Volvemos al canal de 12,5. Y ahora me voy a volver a cambiar al canal ancho, white. Entonces... Resumiendo, esto demuestra claramente, de manera muy fehaciente, demuestra que nosotros tenemos que operar los equipos y configurar nuestras frecuencias, nuestros canales, ¿no es cierto?, en 12,5 kHz. Es un error configurar los canales en 25 kHz, porque con eso a los corresponsables que estén escuchando en 12,5 no van a poder escucharnos bien. Y para que nos puedan escuchar, ellos van a tener que entrar a modificar sus equipos. Ahora, si la norma dice de que tenemos que operar en 12,5, es por algo. Las normas no están hechas porque sí, ni por fregarle la vida a las personas, sino de que es porque se descubren cuáles son los mejores mecanismos de operación para que tengamos una sana comunión entre nosotros y para que todos nos podamos escuchar bien. Entonces, esto lo estaban observando con un equipo Motorola, pero esto se refleja en un equipo Yaesu, en un equipo Icom, en un equipo asiático, en el equipo que se refleja. No siempre se hace presente, por eso no es tan común, no es un tema que esté normalmente en la palestra, pero sí es un tema que yo siempre lo pongo sobre la mesa porque es tremendamente importante, sobre todo cuando las estaciones están a ciertas distancias. En este ejemplo podemos observar claramente de que el colega estando en la comuna de Maipú, para llegar a la comuna de Puente Alto, llega muy mal el comunicado al escucharlo en Narrow, porque obviamente él está en modo White. Lo que debo hacer yo es comunicarle, ponerle al tanto al colega, que modifique la configuración de su equipo para que transmita en 12,5. De esa manera todos lo vamos a poder escuchar bien y él también va a obtener un gran beneficio, que va a tener el beneficio de poder tener una pequeña ganancia en su capacidad de recepción, de modo tal que va a poder escuchar mejor a muchos otros colegas, a no ser que existan más corresponsables que también estén configurando sus equipos en 25 kilos. Como digo, lo que es un error y hay que colaborar entre todos, poniendo en conocimiento a los colegas. Gracias.